Hola amigos de Vida Divina, bienvenidos a una edición más de su programa. Hoy he llegado hasta el showroom de Puro Corazón, en donde nos van a mostrar sus distintos diseños y la diferente propuesta que tienen para nosotros. ¿Quieren saber de qué se trata? Pues acompáñenme. Les cuento que el nombre de la última colección de Puro Corazón lleva el nombre de Soul. Acá ustedes van a encontrar bolsos perfectos para la temporada de verano. Mientras yo escojo uno, ustedes vean la siguiente.